ECHANDO TRAZOS ¡Bien! ¿Nos escuchan bien? ¡Bien! ¡Perfecto! Hola a todos, gracias por venir ¡Qué honor es estar aquí con ustedes! Gracias por supuesto al equipo Tuxelati que siempre de alguna manera nos permite estar presentes ya sea compitiendo, ya sea luchando ya sea corriendo por todas partes con sus mayonetas y mientras quedan todos dentro de su jugo Pero de alguna forma, siempre hemos estado pero nosotros hemos tenido alguna sola edición y ninguno de las digitales Sólo para empezar quiero decir que Frankella ya lo habíamos dicho antes, pero Frankella es una muestra tangible de que PIXELATRON funciona Así que un aplauso a PIXELATRON ¡Bien! 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 ¡ A continuación, el líder del plan primitivo Y a continuación, personajes muy esperados y queridos por vosotros, sus majestades Y a la edición 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!